Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca Hoy vamos a conocer la aplicación que no puede faltar en tu teléfono La aplicación para bloquear toda la publicidad cuando uses la aplicación que se te ocurra Cuando juegues algún juego, cuando navegues por internet, basta de publicidad Así que vamos a ver como hay que hacer La aplicación que vamos a usar es esta, AdClear se llama Pero esperen, no vayan corriendo a buscarla en el Play Store porque no es esa Si nosotros ponemos acá, AdClear, nos va a llevar esta aplicación que no es la misma Y la otra tiene muchas ventajas y funciona mucho mejor Así que esta es la que hay que usar Pero esperen, vamos a ver todas las funcionalidades que tienen Primero acá nos la presenta, basta de anuncios de YouTube, Clickbait, en donde sea Pero también podemos ver acá que tiene función Snow, Firewall y un filtro HTTPS ¿Qué podemos hacer con esto? También lo que podemos hacer es seleccionar aplicaciones y evitar que se conecten a internet sin nuestro permiso También podemos bloquear aplicaciones cuando el teléfono se bloquee para que no nos consuma datos Mientras nosotros no estemos usando el teléfono Vamos a empezar viendo algunos ejemplos Por ejemplo, vamos a ir a cualquier página de internet Hoy en día tiene muchos anuncios Por ejemplo, acá la de este popular diario estadounidense Vamos a, acá carga en el inicio Que seguramente acá ya nos aparece un anuncio Y seguramente tenga más, acá me parece que va a cargar Pero todavía no cargó Pero vamos a entrar en una nota donde es que tiene más anuncios Para ver un ejemplo sin esta aplicación Claro, todavía no la activamos Primero vamos a ver este cartel molesto Acá ya tenemos el primer anuncio Acá tenemos dos Tres Foto Cuatro Y la verdad que en la mayoría de aplicaciones sucede esto y se vuelve molesto Pero también pasan los juegos Hay muchos juegos que cuando perdés se te abre una publicidad O también te pone esta opción para darte recompensadas después Acá yo seleccioné la opción de publicidad para obtener un premio No puedo omitir, 30 segundos viendo la publicidad Y si no, cuando juego una partida común lo mismo Pierdo y para poder volver a empezar necesito ver la publicidad Para descargar esta aplicación súper fácil Tienen que ir al enlace que les dejo en la descripción Que es este Y una vez que entran acá a este link Que les explica cómo funciona y demás Vamos a poner descargar Le va a salir que la aplicación no es segura Pero esto es Bueno, en este caso no sale el cartel Porque yo ya la tengo descargada Pero a usted le va a salir que no es segura Porque obviamente no tiene ningún certificado Porque es propia de un navegador No tiene un origen propio Así que, pero es totalmente segura Aceptan, descargan Y una vez que termina de instalarse Acá analiza el Acá está El antivirus de Xiaomi La abrimos Y acá nos la presenta Nos muestra las funcionalidades que tiene En principio Esto está bueno Bloquea los anuncios en todas las aplicaciones En todos los apartados Lo que les comentaba De ahorrar datos con el teléfono bloqueado Y ponemos empezar Continuar Ahí se abre la aplicación Vamos a sacar el modo de ahorrar botería Para que vaya todo más rápido Y acá la activamos cuando queremos Acá tenemos tres apartados El bloqueador de publicidad Este es el antivirus Que lo que analiza es Detecta las aplicaciones Que se conectan a internet Y esto podemos Desactivar los permisos O si no Acá tenemos que Aceptar la conexión De VPN Yo lo activé Clickeando ahí en la pantalla Y esto hay que aceptarlo Muy importante Si no No va a funcionar Ahora sí Tenemos Acá la opción de snoops Que le comentaba Que tocamos en cualquier parte Y podemos añadir aplicaciones Para que no nos molesten Con el teléfono apagado Acá vemos Que el propio teléfono Reconoce cuál tiene publicidad Y cuáles no Vemos que acá La mayoría de los juegos Tienen publicidad Administrador de archivos De Xiaomi También tiene publicidad Y podemos seleccionar Y añadir Y acá en algunos casos Tenemos que activar esta opción Para que no bloquee Los anuncios de YouTube Y de Chrome Yo no lo activo Y me los bloquea Igual los anuncios Así que prueben ustedes Este es un certificado Que tenemos que Seleccionarlo Instalarlo en la aplicación Especial La que queremos Pero si no Yo recomiendo Que en principio No lo tilden Y debería funcionar igual Ahora sí Configurada brevemente Acá podemos tener Ajustes más específicos Tenemos para Activarlo automáticamente Pero no Vamos rápidamente A lo que nos interesa A ver si funciona Actualizamos la página Ahí carga Esto no es un anuncio Es el cartel propio De la página Cuando accedemos Y bajamos Acá debería salir El primer anuncio Ya no nos salió Bajamos Acá Debe de estar el segundo Si no me equivoco Acá Pero ya no aparece Así que ahora vamos a entrar A una nota A ver que sucede Bajamos Bajamos Y acá es donde Más podemos disfrutar Acá Nos corta el cartel Vemos que acá Debía estar el anuncio Grande Y se reduce este espacio Acá otro anuncio Y se reduce el espacio Y podemos Navegar Libremente Vamos a otra página A un sitio De tecnología Que está bastante bueno Para leer A ver si tiene anuncios O no Que también tiene Lo probé antes Pero cuando activamos Esta aplicación Ya no hay ningún anuncio Lo mismo con los videos De YouTube Vamos a probar rápidamente Vamos a mostrarles Por ejemplo Y ahora vamos a hacer Un poco de zoom Y vemos que ahí Donde tienen rayitas amarillas Es donde debería salir Los anuncios Esto lo sabemos Todos Vamos a poner Un poco antes De la raya Dejamos correr Vemos que ahí Debería salirnos El anuncio Pero no sale nada Así que Está buenísimo Y está funcionando Vamos a probar Ahí más adelante Ahí por ejemplo 5.52 Ahora debería salir El anuncio Si no tenemos la aplicación Pero como podemos ver No sale nada Así que la verdad Que está espectacular Después Volviendo a la aplicación Podemos ver que acá Nos sale Cuantos anuncios bloqueo 92 anuncios Fueron los que nos bloqueó Filtros activados La aplicación Tiene 187.000 Así que imposible Que pase un anuncio Y está buenísimo Acá nos dice Las aplicaciones Más bloqueadas Con las estadísticas En Chrome Nos bloqueó 78 anuncios Vamos a ver de YouTube En YouTube Nos bloqueó 3 anuncios Y en el juego 11 Así que imagínense Está buenísimo Y se los recomiendo Suscríbanse Si les ha servido Este video Que sirve un montón También dejen Su me gusta Y compartanlo Con sus amigos Para que No se quejen más Cuando salte Una publicidad Molesta Después de perder Una partida Esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Chau chau